El trabajo de transportar carga por las carreteras de México es una acción complicada debido a las largas distancias que se recorren, la pésima infraestructura en algunas vías de comunicación del país y la inseguridad que enfrentan los conductores en sus viajes. En el mes de marzo de este año, las autoridades registraron 1.049 casos de robo a transporte de carga, 914 fueron con algún tipo de violencia. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que tan solo en el primer trimestre de 2019, el robo a autotransporte registró 3.147 denuncias, 6.4% superior a la observada en el mismo periodo del año pasado. La impunidad es uno de los ingredientes principales para que cárteles del crimen organizado y bandas especializadas en el robo al autotransporte impidan el libre tránsito de los camiones y trailers que circulan por el país, además de la violencia en contra de los conductores que va incrementando. Por ejemplo, en el Estado de México se pueden encontrar carreteras como la México-Puebla, que es una zona de riesgo para los transportistas, carretera que enlaza a la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Otros puntos críticos para transportistas en el Estado de México son el tramo San Miguel Teotongo, Ciudad de México, San Marcos Huxtoco, México-Puebla del kilómetro 24 al kilómetro 39. En Puebla, el tramo San Martín Texmelucan, Esperanza del kilómetro 84 al kilómetro 221. Y en Veracruz, tramo San José Chayachapa, Fortín de las Flores, Orizaba, Puebla, kilómetro 226 al kilómetro 286. Reportó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Gracias!